Bienvenido a casa sobrinita ¿Cuántos novios has conseguido ya? Recuerda que nosotras las Hyugas tenemos la fama de ser las más hermosas de todo este anime Todos quieren con nosotras porque somos la tercera maravilla del mundo Si tan solo Burrito quisiera conmigo Tía, por si no te has dado cuenta, estoy sentado en la mesa con todos ustedes, Dactebané No tienes por qué hablar ese tipo de cosas, ya deja de ser tan norteña Pero tengo que intentarlo de alguna manera, Burrito Porque es que tú no quieres dejarte llevar por tu tía Simplemente vamos a jugar unos jueguitos inofensivos Oh, unos juegos, ¿a qué juegos te refieres, tía? Tú sabes que a mí me gusta jugar mucho, yo soy un crack en Free Fire Pero soy maestro Dactebané Bueno, mi rorro, jugaremos a papá y mamá Wow, se ve interesante ese jueguito, tía Yo creo que lo voy a terminar jugando con kawaii Yo voy a ser la mamá y él va a ser el papá Hima, mi amor, no le hagas caso a las estupideces que dice tu tía Tía, deja de estar diciendo pendejadas que a Hima le dan ganas de jugar papá y mamá ¿Estás loca? Si no fueras una bomba hiper mega recontrasexy, te corriera en este momento de la casa Oh, así que te parezco sexy, Burrito No sabía eso, ahora mis posibilidades aumentan en un 60% Bienvenidos nuevo equipo de Mococitos, espero que hagan bien su trabajo Comencemos presentándonos Mi nombre es Yuira, pero todos me dicen cabello azul No entiendo por qué me dicen cabello azul, si mi cabello es de color morado Pero bueno, no importa Yo soy Norimaki, pero me dicen el tiraflechas Me dicen así porque me gusta mucho Hawkeye, el que sale en los Vengadores Mi nombre es Hibaguario Uzumaki y estoy enamorada de un chico llamado Kawai Además, soy la niña más Kawai de toda la serie Todos me aman y cada vez que mi nombre aparece en un título de una parodia, la parodia le va muy bien Oh, pero si es la niña hermosa del Hokage Muchachos, asegúrense de tratarla muy bien Que no le pase nada a la niña porque quiero conservar mi trabajo de maestro Bueno muchachos, que comience el entrenamiento, van a tener una serie de pruebas las cuales constan de 10 puntos Los que ganen los 10 puntos pasan el examen Como Hima es hija de Hokage, ya tiene 5 puntos asegurados Ustedes no, así que esfuércense ¿Qué? Wow, 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 mocosos, ¿a qué viene esa cara de sorpresa? Déjenme explicarle las matemáticas ¿Acaso ustedes son hijas del protagonista o hijo? Pues no, entonces cállense la boca y acepten este pequeño detalle Es uno muy pequeño Hiciste trampa, estoy seguro que hiciste trampa, mocosa No creas que porque eres la hija del Hokage vas a ganar todas las pruebas así como si nada, ¿me entiendes? Hey hijo del diablo, ¿tú como que estás loco? ¿Cómo le vas a hablar así a la hija del Hokage? Mide bien tus palabras si no quieres que el Hokage te deje sin casa Ahora concentren su gatra en los pies y párense así como yo, como si estuviéramos en el Spider-Verse, mírenme Oh, increíble, en serio parece que fuera Spider-Man pero con los lentes de Robocop Es más difícil de lo que pensaba, ¿cómo hace Spider-Man en su película? Qué entrenamiento más cool Hima, eres todo un crack lanzando shurikens, no mames Hey, no te quedes muy buena porque eres la hija del Hokage Yo, el tiraflecha, prometo que te voy a superar en menos de lo que canta un gallo ¿Escuchaste, mocosa? Eh, bro, no mames, deberías relajarte un poquito, desde que llegué me tienes como una especie de odio Yo no te he hecho nada malo, nada más porque me regalaron 5 puntos, ¿por eso estás molesto? Pues claro que sí, ¿cómo te van a regalar 5 puntos si a nosotros no nos van a dar nada? Eso es preferencia, eso es corrupción Papi, escúchame bien, así es la vida, la vida está llena de injusticia ¿Cómo puedes creer tú que los streamers ganan más que un médico? Así que no te quejes porque la vida es muy injusta Bueno muchachos, bienvenidos a la siguiente clase Yo soy su profesora, la re chonchita Antes era una bomba sexy, pero engordé Y bueno, ahora nadie me quiere En fin, la cosa es la siguiente Yo voy a ser su nueva profesora en los exámenes Me rehúso completamente a aceptar como compañera a esta mocosa Además de que le regalan puntos, se cree superior a todo el mundo Y nadie es superior a mí, yo soy el tiraflecha Yo soy eso, Tilín, vamos Tilín, a la mierda Tilín Oye mocoso, ¿cómo vas a estar nombrando a Tilín si ya Tilín pasó de moda? Tienes 5 puntos menos Al cabo que no me importa que me bajen puntos en esta jodida escuela, gorda hija de pu... Tremendo vocabulario, ¿que acaso no te da vergüenza con tus amiguitas? Ya le voy a decir a tu madre que se presente a una reunión de maestros y alumnos Bueno, director Iruca, le tengo una noticia buena y una mala Voy a comenzar con la mala La mala es que hay un mocoso que se hace llamar el tiraflechas Tilín Y anda insultando a los maestros Así que ese mocoso no se va a graduar Ok, la buena es que sí, salieron los 3 Spiderman Disculpe si fue spoiler, pero fue un buen spoiler, ya no le diré más nada Ay, gracias a Dios, estaba muy preocupado porque fueran a ser 3 Tom Holland Por lo menos son los 3 Spiderman Spiderverse confirmado Muchas gracias Shino Quedas expulsado una semana por hacerme spoiler Hey tú, cabello azul, ¿tienes a alguien que te gusta? Pues yo sí Lo que pasa es que mi papá no lo acepta Porque dice que yo soy muy pequeño y muy kawaii Y él parece un tipo que está a punto de asaltar una casa Bueno mis poncasitas, bienvenidos a la siguiente prueba Ahora tienen que adentrarse en el parque e ir a rescatar un pinche gatito En serio, así como todas las primeras misiones de todo este jodido anime Aquí tienen unos dulcecitos para el camino Recuerden no comer mucho para que no les vaya a dar diabetes Se los digo por experiencia Chicos, vamos por el buen camino Recuerden que para llamar a los gatos hay que utilizar una técnica secreta Que se originó allá en un monte en Japón No sé dónde carajos Bueno, tienen que decirle Mishi, 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 mishi Mishi, 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 mishi Hey, tú por lo menos estás buscando Te veo que no estás haciendo nada, moscosa Escuchame papi, te lo voy a decir lo más tranquila posible Si tú valoras tu vida Te voy a dar aproximadamente 10 segundos para que me suelte Y no me vuelvas a agarrar así O me voy a molestar y te voy a clavar un viejo en todas esas jodidas nalgas de eso Tiling, vaya Tiling Ah, sí, inténtalo, moscosa ¿Crees que te tengo miedo porque eres la hija del hokage? Pues no, yo soy el tiraflechas Escucha papi, vamos a solucionar esto lo más tranquilo posible Yo no quiero molestarme y tener que humillarte Porque si me excedo puedo matarte o ir a la prisión Así que está la pelo azul aquí con nosotros Y no quiero que se vaya a asustar Porque yo quiero que ella sea mi amiga, kawaii ¿Me entiendes? Sí Como digas, moscosa, yo me largo Ah, director ¿Qué pasa, jima? Pensé que ibas a darle tremenda paliza ¿Qué quieres que hagamos con él? ¿Dos balazos y pal río? ¿O simplemente lo dejamos así? Como tú quieras Ah, no te preocupes, director Yo me ocupo de él más adelante O le digo a kawaii O le digo a mi papá que vaya a su casa Y se las vuelva mía Aunque me dé un poco de lástima No sabe lo que está haciendo el mocoso Escucha, jima En este mundo te vas a encontrar a gente muy pendeja Sobre todo a aquellos a los que les gusta hacer spoiler por Facebook Pero simplemente tienes que perdonarlos Pero si tú quieres Yo puedo darle dos balazos y pal río No tengo problema Está bueno, está bueno pues No, estamos en época navideña Estamos en época de perdonar Y abrazar a nuestros enemigos Creo que lo voy a dejar así Lo voy a perdonar Porque no sabe lo que está haciendo Bueno, en fin ¿Hasta qué hora voy a seguir buscando a ese pinche gato? Ya estoy harta Me están doliendo las paticas kawaii No quiero seguir buscando a ese gato Por favor, director Termine esta pinche misión Que no sirve para nada Está bien, está bien, jima Como tú quieras Vamos a terminar la misión en este momento Pasaste Ya tienes 10 puntos Pronto te vas a convertir en una chuling Muy guapa y grande Bien, muchachos ¿Dónde están? Ya esta misión de mondá acaba de terminar Vénganse Ya nos vamos a la casa Ya arreglé todo con el director No mames Kima tiene buenos contactos Esa es la ventaja de ser la hija del hokage ¿Qué? Lo que faltaba Esto es tu culpa cabello azul Te dije Vamos a dejar la misión Pero tú no Hay que rescatar al Mishi Porque está en un pozo El cual podría derrumbarse Y al final ¿Qué? Se terminó derrumbando Escucha muy bien papi Ya me tienes harta Que sea la última vez Que tú me vuelves a faltar el respeto Me lasé este pozo Para salvarlos A los dos Porque yo los considero Mis amigos Así que si me vuelves a faltar el respeto Te voy a partir Todo lo que se llama cara Y no estoy juzgando ¿Me entiendes? Pinche mocoso Tling marica Muy buenas Cordelitos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado Esta parodia Coméntame aquí abajo ¿Qué te pareció? Y si te gustaría Otra parodia con Gima Recuerda por favor Apoyarme con un like Y espero que tengas Una feliz navidad Y próspero año 2022 Si sé que lo he dicho Muchas veces Pero me gusta decirlo Me gusta desearle Feliz navidad A todos mis bellos Y hermosos Suscriptores Y bueno sin más que decir Nos vemos en la próxima Chao chao Chau Chau